Música Música ¡Suscríbete al canal! La salud de los presos políticos se deteriora más. ¡Libertad ya! La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. ¡Di no a la corrupción! ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Antes de hablar de las noticias, hoy fue un día muy especial. Y es un día especial para nosotros como familia porque nuestro pequeño Andrés Fabián, que ustedes saben, forma parte de este programa desde siempre. Bueno, desde que estamos acá, sobre todo en el exilio. Ya ha salido de su quinto grado, va para sexto, a lo que le llaman acá, a Mire School. Y nos sentimos muy congratulados, contentos, bendecidos con este niño que es una lumbrera. Y con su personalidad muy particular, nos hace felices. Así que le agradecemos a Dios por su vida, por su sabiduría, por su personalidad. Y le pedimos que nos ayude a administrar esa vida que nos puso en las manos a Deikel y a mí, para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre que le sirva a la sociedad y al mundo. Tratamos todos los días de ser ejemplo, un buen ejemplo de ciudadanos, tanto en Nicaragua como acá. Y el camino, el camino va avanzando. Es muy buen alumno. Debo decir que mucho mejor que Deikel y yo en nuestros, en sus tiempos, en su tiempo, en nuestros tiempos, mejor dicho. Quinto y sexto grado, nosotros no éramos destacados, Andrés lo es. Y yo me honro muchísimo con él y Doña Deikel también. Así que le agradecemos a Dios este paso de Andrés y se lo compartimos a ustedes porque siempre están preguntando por él y le mandan saludos. Entonces, nos sentimos muy contentos. Hoy fue su último día de clase. Tiene un periodo de vacaciones. Este recibió un par de condecoraciones. Hay tres condecoraciones fueron al final las que recibió Andrés Fabián. Ahí está elegantísimo y guapísimo. No es porque sea papasorro, como decimos. Pero sí, definitivamente que nos sentimos muy, pero muy contentos con Andrés, con su vida y con lo que está pasando, ¿verdad? Con él acá, a pesar de todo. A pesar de todo porque Andrés vino acá de cinco años y estaba muy pequeño. Y poco a poco ha venido entendiendo la situación que nos ha tocado vivir. Déjenme decirles que a veces me costaba un poco tratar de responder preguntas de él porque teníamos que, como decimos, darle la vuelta al asunto y tratar de que me entendiera. Ya en la medida que ha venido avanzando, sabe lo que ha ocurrido. Y nada, aquí está parte de los galardones que recibió esta mañana. Así que nos sentimos muy contentos. Queríamos compartir nuestra felicidad con ustedes. Aquí estamos los tres en esta fotografía muy contentos, muy felices con nuestro pequeño Andrés. Gracias al señor y gracias a ustedes por sus oraciones y su cariño para él también. Bien. Con la orden ejecutiva del presidente Joe Biden relacionada con la migración, que lógicamente tiene un perfil con el cual pretende, ¿verdad? Buscaron votos y congraciarse, lógicamente, con algunos sectores. Estamos en campaña electoral y el tema de la frontera es uno de los más calientes que hay. Ha habido reacciones porque esto impactará significativamente en la forma en que los migrantes están viendo ahora la frontera a partir de esto que ha entrado en vigencia a la medianoche de este martes para alcanzar a primera hora, en los primeros minutos del miércoles, ya su vigor completo y, por tanto, las reacciones no se han hecho esperar. Veamos esta nota de La Voz de América. La verdad que sí es bastante complicado para los que ya estamos acá, tanto para los que vienen en camino, porque hay algunos que no están enterados de la noticia. Luego de que este martes se firmara una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo para quienes crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, organizaciones civiles en la frontera han mostrado su descontento. Ahora, ¿qué va a suceder? Es que los migrantes van a buscar vías alternas para llegar a los Estados Unidos, van a usar los desiertos, los canales, el río, y va a haber más muertes aquí en la frontera. La medida permitiría al gobierno cerrar la frontera de manera intermitente, cada vez que el número de detenciones de indocumentados alcance las 1.500 personas. Esto lo que significa para nosotros es que va a haber familias o personas que en verdad tienen un caso creíble, que tienen una situación de emergencia o están en riesgo, que no van a poder solicitar el asilo. Esta orden ejecutiva representa un giro importante en la política de inmigración, buscando gestionar de manera más estricta el flujo migratorio y responder a los desafíos en la frontera sur. Es un golpe fuerte al ánimo y sobre todo a los sueños que ellos tenían de poder alcanzar llegar a los Estados Unidos. La administración Biden argumenta que esta acción es necesaria para mantener la seguridad y el orden, mientras algunos migrantes comienzan a buscar las vías legales para el asilo. No me voy a arriesgar a la puerta, no me voy a arriesgar a otros lados, y va a ser más fácil para mí, ya pues el fin de mes 10 primero. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. ¿Por qué arranqué con esta nota? Porque tiene que ver lógicamente con los migrantes nicaragüenses también. Ayer en la tarde hubo una conferencia de prensa telefónica en la que participaron varios representantes de la administración del presidente Joe Biden. Ahí estaba el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, que dijo Blas Núñez que a partir de que esta orden ejecutiva ha entrado en vigor, las probabilidades de asilo político son menos. No es que sean absolutamente nulas, pero son menos. Las probabilidades se redujeron. Porque para una entrevista de temor creíble, el que está en la frontera y que dice vengo huyendo de una dictadura como la de Nicaragua, tiene que traer los suficientes argumentos para que ese oficial de inmigración crea que es necesario no decirle que no inmediatamente y devolverlo a México, porque no es para deportarlo para Nicaragua, es devolverlo a México. Tiene que tener suficientes elementos creíbles de eso que le llamamos en la entrevista el temor creíble, valga la redundancia. Debe demostrar efectivamente que su vida está en peligro, que puede ser torturado, que puede ser encarcelado y dice el subsecretario de Política Fronteriza, Blas Núñez Neto, que el estándar de la entrevista ahora sube, es decir, las preguntas son más complejas y se le pide más evidencias al que está con intención de pedir asilo que respalde esa solicitud. Veamos y escuchemos. Las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones para circunstancias excepcionalmente serias y menos que estén exceptos de estas restricciones por la proclamación. En segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y son procesados para la deportación acelerada mientras esta limitación de la proclamación está vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. En tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacemos de las personas que manifiestan un temor, pero estas entrevistas se van a hacer con un estándar más alto del estándar que se está utilizando hoy en día en la frontera. Tomado en conjunto estas medidas... ¿Qué les parece? Es que fíjese que en mi país hay una dictadura y yo vengo huyendo de ella. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué elementos trae en su mano usted para demostrarlo? Es que yo estuve en una marcha. Sí, pero ¿qué me demuestra eso a mí? Es que yo soy opositor. Sí, estuve en una marcha, es opositor. Pero ¿por qué su vida está en peligro? Es que estaban rodeando mi casa, la policía. Bueno, fotografías. ¿Hay alguna otra evidencia? Además de una fotografía con guardias afuera de su casa. ¿Eso es suficiente? Probablemente para el oficial de migración no lo sea. Para usted sí. A lo mejor usted sabe que lo que está diciendo es cierto. Porque sí, estuvo rodeado su casa de patrulla. O hizo un video. O grabó algo. Pero cuando dice el subsecretario de Política Fronteriza, Blas Núñez Neto, que el estándar de la entrevista es más alto, es porque hay que sustentar con toda la fuerza la versión que vas a decirle al oficial de migración que te permita aspirar al asilo político. Y que él sienta que tiene que hablar con vos, alguien más, además de su persona. Piense ustedes qué interesante. La orden ejecutiva dice que si el oficial de migración determina que no tenés ninguna posibilidad por lo que le está diciendo, usted tiene que devolverse a México. Inmediatamente, doña Díaz. Y México lo va a recibir porque hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para que tal cosa ocurra. En el caso de los nicaragüenses, en el caso de los venezolanos, en el caso de los haitianos y en el caso de los cubanos. Solamente. En el resto de nacionalidades para su país. Pero, óigame, estamos hablando de una situación que si antes, yo conozco mucha gente que aquí ha venido que me cuentan su caso y para solicitud de asilo, yo que no soy oficial me quedo a veces pensando ¿será posible? ¿Hay caso o no hay caso? Pero ya están acá. El que llega con de ayer en adelante, de a la medianoche de hoy en adelante, desde ayer pues, a la medianoche, está en vigor esto. Si no trae las suficientes evidencias, va de regreso. Va de regreso. Así que, está más complejo esto. Está más complejo esto. Ahí estaba también en esa conferencia de prensa, el subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Eric Jakobstein. Habló en su intervención, dijo que países como Nicaragua que tienen políticas permisivas para el tráfico de migrantes que buscan como destino a los Estados Unidos, sigue siendo para la administración del presidente Biden un gran desafío. Escuchemos. Trabajamos con países claves para salvar las brechas que existen en las políticas permisivas, divisas de ingreso y tránsito y prevemos que esto seguirá representando un desafío considerable en el futuro próximo. Los contrabandistas de migrantes trabajan con agentes de viajes y aerolíneas charter para atraer migrantes a la hemisfero occidental, principalmente a través de Nicaragua. Ante eso, en noviembre de 2023, el secretario Blinken puso en marcha una nueva política que nos permite revocar las visas ejecutivos de las aerolíneas charter que se aprovechan de la situación de los migrantes vulnerables. La existencia misma de esta nueva herramienta hizo que muchos aerolíneas charter pero que están trabajando de la mano con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para ser más efectivos en casos como lo que está ocurriendo con la dictadura de Nicaragua que pone como trampolín el país para que los que intentan llegar a los Estados Unidos tengan camino abierto alfombra roja para pasar por nuestro territorio y encaminarse hacia la frontera sur de este país. El 15 de mayo el Departamento del Estado el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro emitieron una alerta dirigida a aerolíneas comerciales advirtiéndoles que evitarán facilitar la migración irregular a través de Nicaragua. Si bien trabajamos para desactivar ciertas rutas de aerolíneas charter que se usaban para trasladar a migrantes irregulares en particular las que pasan por Managua también estamos trabajando en colaboración estrecha con aerolíneas comerciales a través de la Asociación Internacional de Transporte Ario para alentar a las compañías a que desarrollen y adopten políticas que no facilitan la migración irregular. También quiero mencionar que las restricciones nuestras fueron expandidas por el Secretario de Estado Blinken y ahora puede aplicarse a empresas de transporte marítimo terrestre y ferroviario que facilitan a sabiendas la migración irregular. Le preguntaron los colegas nicaragüenses al subsecretario Jakosten qué pensaba del vuelo que llegó ayer de Libia y los otros dos que han llegado con 350 o 400 personas cada vuelo a Nicaragua incluso después después de las sanciones. Le preguntaron ¿y ahí? Entonces está ¿ustedes orientan algo? Hay una advertencia hay sanciones pero la dictadura de Ortega sigue traficando migrantes. Dicen que están muy preocupados por ese actuar permisivo porque lo que le interesa a la dictadura es seguir ganando plata con el tráfico pero que si la dictadura no hace caso de las advertencias pues entonces vendrán más consecuencias sin detallar a qué se refería. Y sí tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen Ortega Murillo y básicamente lo que está haciendo para ganar plata en los migrantes. Sí, hemos visto consecuencias en algunos de las aerolíneas charters y bueno, vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen que con las aerolíneas charters. Como dije, el 15 de mayo el Departamento del Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Decero emitieron una alerta dirigida a aerolíneas comerciales advirtiéndoles que evitarán facilitar la migración irregular a través de Nicaragua. Pero también el mismo día hicimos algunas nuevas sanciones en sectores claves en que está ganando plata la administración del régimen Ortega Murillo. Así que vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen que a las aerolíneas charter y vamos a seguir trabajando con las aerolíneas comerciales en ese sentido. En cuanto a la pregunta, sí, hemos mencionado varias veces al régimen Ortega Murillo nuestras preocupaciones bastante grandes en cuanto a su comportamiento. que les han dicho dice Jakobsten a los Ortega Murillo su preocupación sobre su comportamiento pero les vale un pepino siguen traficando con migrantes y es lo que he dicho y repito mientras no haya una medida contundente para cortar de tajo esto se van a seguir burlando de este país y no vale no vale ni basta decir que están preocupados hay que ocuparse más que preocuparse hay que ocuparse para ponerle coto a esta situación porque los están viendo están viendo la cara como decimos popularmente los nicaragüenses hay que darle me gusta al programa como no me gusta dice que los bebes de canado dice con los me gusta hay que darle me gusta a café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales el que vaya entrando me gusta el que vaya entrando me gusta tenemos más de mil cuentas ya ahora conectados por lo menos la mitad de me gusta ya no deje para después el me gusta hágalo en lo que entra al programa y así vamos avanzando con el tema de los me gusta bemaroff insurance recuerde mario vallecillo y su equipo lo esperan para que usted obtenga su seguro contra accidentes seguro contra accidentes recuerde que los accidentes pueden pasar en cualquier momento y hay que estar listos para saber enfrentar una situación inesperada uno de cada cinco habitantes de los estados unidos buscan atención médica por lesiones cada año y debe estar usted preparado para tal cosa entonces llame a don Mario vallecillo y su equipo en el 305-439-6524 305-336-4911 en bemaroff insurance recuerde que de 38 dólares usted ahí tiene los diversos planes y los alcances de cada uno un plan de 38 dólares le puede permitir a sus familiares si ocurrir un percance que no es lo que queremos pero somos de la muerte hay que estar listos para eso también una póliza de reclamo de por lo menos 150 mil dólares recuerde que los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar en el trabajo en su hogar o en la comunidad y usted debe estar listo para ello por tanto llamar a don Mario vallecillo y su equipo es la mejor opción es lo correcto y es definitivamente lo que lo va a hacer sentir tranquilo si acaso ocurriese algún accidente bien hoy hoy los serviles de la dictadura en la asamblea porcina aprobaron 91 votos incluso los de los de los opositores del PLC increíble no la ley de creación del consejo presidencial de coordinación con cooperación e intercambio de información para la prevención enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado narcotráfico y pa 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 todo ese todo ese fárrago de palabras para decir el control que Daniel Ortega tiene sobre el narcotráfico del crimen organizado yo les dije el otro día en el sorbo que hacíamos un sábado que Ortega no puede crear un consejo para controlarse a sí mismo por el contrario hace el consejo para tener desde el estado todas las herramientas listas para seguir delinquiendo para seguir lavando dinero para seguir traficando droga para seguir traficando personas porque Daniel Ortega forma parte de una estructura transnacional él es una pieza en ese ajedrez internacional que le sirve ahora a una mafia organizada en el mundo desde Rusia desde China desde Corea del Norte desde Irán Venezuela Cuba Bolivia Nicaragua los regímenes paradictatoriales Petro México con López Obrador que no están en disposición de ceder los espacios que se han ganado desde los cuales utilizan la institucionalidad de los países para delinquir o sea esta camorra internacional se disfraza de Estado o mejor dicho alcanzan los gobiernos y utilizan el Estado para facilitar sus acciones delictivas yo les he puesto el ejemplo y lo repito una vez más un avión que sale con oro con dinero con armas con seres humanos desde Caracas hacia Managua por ejemplo de Combiasa en Managua sale de Venezuela y nadie dice nada porque es parte de la estructura gánsteril sale sin que nadie revise nada más que el que está encargado de poner check a lo que fue ordenado por el cártel de los soles del que es cabeza Nicolás Maduro ¿verdad? Check a todo sale para Nicaragua en Nicaragua ahí en el aeropuerto internacional en Managua está la otra persona que tiene también la misma hoja que salió de Venezuela check entra no dice nadie pío y esa es una manera de utilizar el Estado el Estado debe estar celoso vigilante atento ¿verdad? como un sentinela para que no pasen estas cosas por el contrario el Estado es utilizado es manoseado institucionalmente para facilitarle al crimen organizado que camine a sus anchas por eso es que les digo Ortega no puede crear un consejo para ir en contra de sí mismo es por el contrario es para institucionalizar su control y que todas las piezas estén ordenadas para las mochilas extra large para las las mulas con sacos cargados de dinero para los barriles sospechosos para las camionetas que se perfilan para todo esto entonces hoy lo aprobaron y aquí el espantapájaros Carlos Emilio López hace alarde de su accionar genuflexo con su amo veamos nuestro buen gobierno le ha declarado cero tolerancia a todas las expresiones delictivas internacionales que dañan la vida de nuestro pueblo porque estos delitos no se originan en nuestra tierra sino fuera de ella nuestro gobierno no ha permitido que las garras del crimen internacional penetren en nuestras tierras benditas hemos sido eficientes eficaces y efectivos para prevenir perseguir y judicializar el narcotráfico el lavado de activos el financiamiento al terrorismo el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos relacionados este espantapájaros es realmente un bufón que se derrite tratando de caerle bien nuestro gobierno el comandante y la compañera que cosa es nuestro gobierno debería ser nuestra mafia el grupo de mafiosos del que formo parte yo como una broma hecha una broma hecha persona un espantapájaros nos encargamos de defender y de mentir aquí en público tratando de que nos crean los tontos los embustes que decimos acá y no nos ponemos rojo ni nos da pena porque sabemos que hay tontos que nos creen increíble dice que la creación del consejo que el delincuente ortega preside le va a permitir fortalecer el muro de contención en contra del tráfico de drogas y de personas si 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 ayer llegó otro avión desde libia clase muro de contención esta ley propiciará que sigamos siendo un muro de contención contra el tráfico de drogas el tráfico de armas y de personas permitirá que sigamos incautando desmontando bandas delictivas deteniendo procesando y sancionando al crimen organizado el crimen organizado lo encabeza el amo de este de este bolero ustedes saben como le dicen a los a los a los que ilustran los zapatos con todo respeto bolero este es un bolero de ortega le da y le da y le da y a las chancletas de la asesínica le da y le da y le da increíble que tipo masapo este pantapájaro doña díquel el muro de contención de doña díquel es efectivo contra los opositores porque no dejan entrar los opositores los destieran de facto también algo de eso hay como dice doña díquel aquí Edwin Castro también conocido como cabeza al revés acompaña a Carlos Emilio en la verborrea a Duluna y Mentirosa escuchemos una mayor coordinación porque es un consejo presidencial valga la redundancia presidido por el presidente de la república que va a hacer que todas instituciones trabajen ahora de forma mucho más armónica de lo que lo han hecho mucho más integrada y con eso cerrar más fuerte el puño contra estos delitos cerrar más fuerte este muro de contención que va a traer y garantizar más seguridad va a garantizar la paz que vivimos aquí en Nicaragua va a garantizar que nuestras familias tengan la tranquilidad del desarrollo la tranquilidad ¿Cómo será esa tranquilidad que le quieren garantizar al pueblo de Nicaragua dice este adulón este servil jefe de la bancada de la mafia sandinista en la asamblea porcina que se les escapan los los narcos se les escapan esa es la seguridad que le quieren dar dice el país va un hombre según ellos un cuento muy a los Pancho Madrigal o a los Lencho Catarrán va un hombre con un par de bestias boca de sábalos los guardias sandinistas le hacen un un alto y el tipo como un verdadero corre caminos desaparece de la vista de los de los que le hicieron el alto y sabiendo el corre caminos que lleva un millón quinientos mil dólares en la en los sacos no le importa eso y se va no lo atrapan o sea el tipo es una una especie de flash vivo donde ni las vueltas le dieron y quedaron las bestias ahí cargadas de dinero o sea por eso les digo que no se puede aprobar un consejo para luchar contra el crimen organizado cuando el crimen organizado son los mismos que lo están aprobando forman parte de esa estructura criminal todos no se puede luchar contra lo que sos son criminales son lavadores de dinero son traficantes de personas y no lo digo yo todos somos testigos de como llegan estos aviones desde ahora desde los charter cargados de 350 a 400 personas cada uno y eso es plata constante y sonante constante y sonante la que le entra a la dictadura por esos vuelos entonces uno dice que clase burú de contención cuando aparece la droga nunca demuestran doña díquel que la queman porque tienen que quemarla no van a quemar eso como se te ocurre que vamos a quemar eso agarrar unos sacos de acerrín mandarlos a quemar y nosotros por el otro lado sigamos con el con la ruta hay más de un informe del departamento de estado de los estados unidos que indica que nicaragua tiene serias falencias en el manejo de lo incautado al narcotráfico serias falencias así que no es creíble ni es fiable ¿verdad? esto lo está haciendo con el objetivo de engañar a la comunidad internacional y decir que tienen un consejo ahora de lucha contra el quemar organizado y entonces el instituto de Basilea y el GAFI y todos estos que se creen el cuento les ponen ya que aprobaron y no profundizan porque si hay lavadores de dinero vaya a preguntar a Laureano a Payo Ortega a Roberto López a Chico López a Gustavo Porra lavadores de dinero todos si quieren en realidad combatir el crimen organizado pues sus jefes son los mafiosos más grandes que hay en el país los lavadores de dinero más grandes que hay en el país por tanto ahí tendrían materia a disposición pero como saben que son ellos mismos pues comienzan espantapájaros como Carlos Emilio y este embustero de 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 Castro a decir tales sandeses para que luego se pase lista 91 diputados incluso los que dicen que ser los opositores de la dictadura ahí en en la asamblea porcina bien recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau para temas de migración son definitivamente ellos los que le ayudarán a resolver su problema legal migratorio si no lo hacen ellos nadie más podrá hacerlo 305-221-6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail.com 8370 West Flagler Street es la dirección en la suite número 108 ahí encuentra al doctor Oviedo con su gran experiencia y su equipo para que usted esté seguro y lo mejor representado posible en su problema migratorio si no lo resuelven ellos nadie más podrá hacerlo hay una carta que le envió el Calid a 21 cancilleres de América Latina y Europa para que se solidaricen con los secuestrados políticos de Nicaragua veamos el documento que dice esta es para el ministro de Chile el ministro de relaciones exteriores en donde se expone la situación de Nicaragua desde el 2018 pero dice tras el 2018 el estado ha encerrado injustamente a quienes considera opositores o percibidos como tal según la organización nicaragüense monitoreo azul y blanco desde abril del 2018 se han ejecutado 4.987 detenciones arbitrarias y 2.193 procesos de judicialización arbitrarios actualmente están encerradas 138 personas según datos del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas señor ministro los presos políticos precisan de la solidaridad de los estados que están comprometidos con la democratización de Nicaragua creemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric puede pronunciarse sistemáticamente para evidenciar la situación de estos privados de libertad que son sometidos a tratos indignos y varias torturas atroces así como establecer iniciativas enmarcadas en el derecho internacional a fin de lograr la liberación incondicional pedimos que nuestro pedimento llegue al señor presidente Calit que es el centro de asistencia legal interamericano de derechos humanos es un organismo nicaragüense que está trabajando siempre por los derechos humanos de los secuestrados políticos y de las víctimas de la dictadura en Nicaragua tras el horrendo crimen del ciudadano nicaragüense Otoniel Orozco allá en Costa Rica en el condominio Río Palma en Escazú San José se ha conocido algunos detalles ¿no? entre ellos que Eduardo Ramírez Zamora que fue el que disparó 14 veces en contra de nuestro con nacional había comprado el arma porque se enteró que Otoniel Orozco era dueño de una empresa de seguridad y que por tanto podía tener armas dicen los vecinos del condominio que nunca vieron a Otoniel armado nunca y lamentan muchísimo la situación que se ha dado porque y además algunos de ellos estuve leyendo en los medios de comunicación y viendo también algunos medios de Costa Rica reciente en el no haber podido evitar esto dicen que el pleito era de larga data y que la xenofobia de Eduardo Ramírez Zamora era manifiesta es que este Nica el Nica y cuando dicen el Nica en Costa Rica hay algunos que lo dicen con cariño pero cuando lo dicen en pleito lo hacen de manera peyorativa despectivo ofensivo y que ya había pasado incluso que a los niños de Otoniel Orozco Eduardo Ramírez Zamora los había ofendido también de una manera demasiado grosera y que entonces los vecinos decían bueno pudimos haberlo evitado porque pudimos haberle dicho a la gente es un condominio escuche bien esto no es un lugar abierto es un lugar que en donde la gente de clase media paga hay una caseta de seguridad hay unas reglas de juego para vivir en ese sitio y los vecinos dicen ahora pudimos haber hecho más se había hablado se había dicho mira porque los pleitos eran constantes se escuchaba y se decía esto y aquello hasta que ocurrió la tragedia que tiene ahora en la prisión a Eduardo Ramírez Zamora tres meses de prisión preventiva por homicidio y se ha conocido que Otoniro Orozco era de Matagalpa Nicaragua que había salido de nuestro país hace más o menos 20 años que había obtenido incluso la ciudadanía costarricense y que era dueño de la empresa de seguridad Privacy Security Costa Rica qué difícil es un caso como este porque remueve demasiados sentimientos y emociones y despierta esa confrontación que de nada no sirve y para ningún un lado no lleva a los nicaragüenses y a los costarricenses hay gente que le encanta soplar esa ese fuego para que se intensifique y entonces la xenofobia aquí hay una desproporción por supuesto que la hay no hay nadie que pueda defender el actuar de Eduardo Ramírez Zamora a menos que sea una persona que odia a los nicaragüenses por las razones que considere pero la desproporción es es mayúscula hace cínica hoy habló de este tema dice que ayudaron a trasladar los restos mortales de Otoniel Orozco de Costa Rica hacia Nicaragua y se llena la boca ella aprovechando lógicamente la conmoción que ha provocado el caso para pedir justicia justicia puede pedir la criminal que ordenó el vamos con todo y que ha cometido junto a su añejo y maloliente consorte crímenes de lesa humanidad escuchemos lo que dijo más temprano exigiendo justicia para nuestros hermanos y sus familiares exigiendo justicia solo pedimos a las autoridades de Costa Rica que según juicio y que el hechor el autor que se veía con una agresividad terrible pues reciba el castigo que merece primero por sinófobo nuestra cancillería se ha comunicado con la cancillería de Costa Rica haciendo ver que lo que pedimos es por un lado un informe policial completo y por otro lado la disposición de las autoridades costarricenses a hacer juicio y castigar este crimen horrendo fíjense ustedes lo que dice esta criminal están pidiendo justicia nadie verdad sensato no va a alzar la voz para pedir justicia en este caso y escucho algunos costarricenses que dicen que el NICA era el 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 problemático y que el TICO actúa en defensa propia yo lo dije desde ayer en el video se observa como comienza la discusión como se desarrolla la discusión efectivamente el que tira el golpe es Otoniel pero Otoniel no está armado y si cree incorrecto el tema de tratar de liarse a los golpes por haber cerrado la llave de paso y todo lo que ya sabemos del caso estamos de acuerdo pero este señor Eduardo Ramírez sale dispuesto a matar ya él ya está cargada ya cargó la pistola verdad y está esperando nada más que se den las circunstancias suficientes para acabar con la vida de Otoniel Orozco de nuevo el video no miente el video no miente Otoniel es el que tira golpes y es el que está intentando solventar una situación y eso no es lo correcto sin embargo hay un exceso y eso nadie lo puede decir el que defienda a a Eduardo Ramírez Zamora es alguien que odia a los nicaragüenses lo odia no hay manera de defender tal cosa ahora de nuevo los vecinos dicen en un condominio verdad de clase media alta media media alta se pudo haber resuelto de otra forma pidiéndoles que se fueran a uno de los dos o a los dos porque meses y se habla de años de conflictos se pudo haber resuelto de otra manera y no llegará a esto pero ese conflicto vecinal y la actitud verdad de el costarricense Eduardo Ramírez Zamora se nota que ya y cuando dicen es un estrés estaba estresado en defensa propia es justificar de una manera cruel verdad un acto de barbarie como lo que pues como lo que hemos visto en imágenes vuelvo a ser cínica pide justicia pide justicia una mujer que ha ordenado la muerte de tantos nicaragüenses en el vamos con todo pero más allá de eso que es una evidencia clara y que nadie la puede negar excepto ella el Betusto Ortega y sus ampones y defensores lambiscones pide un informe informe policial para ver qué fue lo que pasó con Otoniel Orozco y queremos tener detalles hablamos con la cancillería señora cecínica a Joao Maldonado y a su compañera Nadia Robleto los escaparon de matar dos veces en Costa Rica una en septiembre del 2021 en Escazú no esto fue en en Escazú en Belo Horizonte Escazú en 2021 y la segunda vez este año en enero ahí en San Pedro Montes de Oca en San José dos veces y usted pide algún informe por estos casos por el del 2021 y por el de el más reciente que los dejó a los dos malheridos casi casi muertos ¿sabe por qué no lo pidió? porque se ha dicho incluso que hay células del frente sandinista en Costa Rica con la misión de ejecutar a opositores y ahí uno ve la doble moral yo no sé y no me hace ni más ni menos en mis comentarios como pensaba Antonio Orozco si era sandinista si no era sandinista por la manera en la que trata se dice ni que el caso tratando de montarse en la cresta de la ola de la conmoción pareciera que ella sabe que simpatizaba con el frente sandinista eso es lo de menos pero lo que sí queda claro es la doble moral el discurso bofo hipócrita de esta trepadora política que no pierde la oportunidad de meterse en situaciones como estas para sacarle provecho para sacarle punta recuerdo cuando mataron a Ángel Gaona doña Díquel cuál fue el discurso de la dictadura los golpistas lo mataron su familia la familia de Ángel Gaona sigue pidiendo justicia porque se sabe de dónde salió la bala y quienes tenían rencillas desde la policía incluso con Ángel Ángel era sandinista pero el punto no es el punto es que hace cínica se llena su hocico maloliente y su dentadura podrida pidiendo justicia y pidiendo informe al policial y Joao Maldonado ah es que a Joao lo mandaron a matar a ustedes y por eso no le interesa ningún informe policial es lo que uno puede deducir porque si a una pareja de nicaragüenses los atacan en el 2021 en Costa Rica y en el 2024 se da otro ataque más brutal que el primero ¿a dónde estuvo esta señora hipócrita y encubridora de violaciones esta mamaculebra ¿dónde estuvo esta criminal en los atentados en contra de Joao Maldonado allá en Costa Rica para que ustedes vean más o menos como a conveniencia y por eso ahí estaba diciendo ella el hermano está conmocionada la familia y mandamos a traer los restos la policía estuvo custodiando el féretro y lo llevamos hasta su casa ahí en Ciudad Darío y exigimos justicia y exigimos un informe policial que detalle lo que pasó y Joao Maldonado hipócrita veanlo para que para que sepan ¿verdad? el estándar por donde anda que sí que no que conviene y que no nos conviene meternos en esta porque no es de los que no es no es un nicaragüense que nos caiga mal a lo mejor nos caía bien porque sabíamos que a lo mejor tenía alguna simpatía con el frente sandinista con la dictadura pero lo que les quiero decir es que Joao Maldonado que es un nicaragüense igual que lo era Otonero Orozco lo escaparon de matar dos veces a donde estuvo esta esta hipócrita mamaculebra pidiendo informes y pidiendo justicia eso más bien deja en evidencia que quienes han estado operando en Costa Rica son esas células del frente sandinista que tienen por encargo acabar con opositores sí señor sí señor para que vean cómo es la cosa en temas internacionales Gustavo Petro no descarta es esa fiebre reeleccionista que hay por todas partes justificada por algunos si me cae bien que se reelija si me cae mal que no se reelija pero aquí está Petro hablando de que él no descarta pensar en reelección en Colombia aún cuando la constitución no se lo permite él empuja por constituyente para ahí meter el gol veamos los que me critican se reeligieron yo no quiero reeligirme ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como qué les parece no descarta ese esa silla tiene un imán el poder tiene un imán y ya Petro ha dicho de que si esas reformas y todo lo que le empuja no se logra entonces se va a hacer sentir el rechazo social a quienes le impiden tratar de constituirse como emperador en Colombia Petro va a seguir Petro va a seguir luchando por mantenerse en el poder independientemente de todo miren lo que le estoy diciendo en qué momento se lo estoy diciendo y la diferencia en otra en otra noticia internacional la diferencia entre María Corina Machado y Nicolás Maduro en Trujillo para mencionar uno de los poblados es una cosa abismal qué va a pasar cómo va a ser Maduro para robarse las elecciones el sainete que están montando no lo sé pero estas imágenes son son elocuentes vean ustedes esos son escoltas ahí viene 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 parece a Gustavo Gustavo ha desgraciado miren como lo llevan blindado para que no lo mate huevo nadie María Corina anda libre vea esa es la cola esa es la cola hasta ahí llegó son ciudadanos venezolanos que se burlan y con toda la razón esa es la gran caravana de Maduro en Trujillo quieren ver a María Corina en Trujillo por eso es que no sé cómo va a ser para robarse después el fraude porque es evidente que si hace un proceso real lo pierde veamos a María Corina en Trujillo ¡Gracias! el mismo Trujillo nada más que una bala mujer que no es candidata pero que empuja el mundo González como el candidato de la oposición el candidato anda promoviendo el voto para el que es el candidato ahí está la diferencia y es clarísima vamos a hacer la pausa comercial volvemos con Alex Hernández antes de la pausa recuerde que Nacatamal Nica Nacatamal Nica le ofrece a usted el servicio que necesita para quitarse ese antojo bocadillos platillos nicaragüenses y que su paladar quede satisfecho 786 488 55 53 es el teléfono que debe marcar o y con su teléfono al banner que está acá al código QR que está en el banner perdón eso lo lleva al menú y usted pide todo lo que quiera en Canadá o en Estados Unidos se lo llevan hasta la puerta de su casa en 3 días hábiles disfrute de los servicios y también de los bocadillos y platillos nicaragüenses que le ofrece Nacatamal Nica súmese a la familia de los patreon www.patreon.com pleca café con vos rompamos juntos siempre el muro de la censura la responsabilidad nuestra como plataforma digital café con vos y la responsabilidad de usted como ciudadano dentro y fuera de Nicaragua de seguir apoyando el periodismo independiente para tener noticias comentarios análisis y entrevistas todos los días que nos ayudan a conocer lo que está pasando en nuestra querida y sufrida Nicaragua si ya lo hizo gracias si quiere modificar el monto bienvenido también porque todo nos ayuda a la autosostenibilidad de este programa café con vos y dele me gusta al programa nos acercamos a los 500 ya ven dele me gusta al programa y con sus me gustas ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales estamos cerca de los 500 pero hay que seguirle dando me gusta hay que subir tenemos 1400 cuentas que les parece debemos tener por lo menos 1000 me gusta nos estamos quedando atrás con los me gusta así que esperamos que nos apoyen con sus me gusta vamos a la pausa y volvemos con Alex Hernández un artículo de opinión que ha generado una buena plática en redes de su parte pero cuyo título ya dice bastante el título del artículo de Alex indica no pagaremos los platos rotos de su revolución fallida vamos a la pausa comercial y ya volvemos que es la familia multiservices somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos es café es café con vos con vos con vos con vos Gracias por ver el video.